Voy a contarle a mi hermano un pedacito de la historia de Freddy Hernán En el pasado designaron Alcalde a Freddy Hernán Ahí gestionó Macatoa Y ahora turismo traerá Con salud, vivienda y sin desempleo Con vías y educación Entre todos podemos Entre todos podemos Con Freddy Hernán Entre todos podemos Con Freddy Hernán Entre todos podemos Partido de la U Unidos como debe ser Con Freddy Hernán Pérez Freddy ¡Gracias por ver!